La verdad que una vez más el Día Internacional de la Nucía está totalmente consolidado, ha sido un éxito, durante toda la jornada han pasado por aquí más de 10.000 personas, por el pabellón municipal Camilo Cano, y desde el Ayuntamiento de la Nucía estamos en primer lugar agradecidos a todas las personas que han aportado su granito de arena para hacer posible que este Día Internacional haya sido un éxito. Hay que destacar que en esta ocasión hemos contado con 53 puestos, expositores, hemos contado con la presencia de 37 países, y por lo tanto eso para nosotros es importante, cada año son más países que se suman, más nacionalidades que vienen aquí, más extranjeros residentes de la Nucía en toda la comarca que viene a disfrutar de este día, y por lo tanto creo que estamos trabajando en la línea acertada. Hay que agradecer también a todos los grupos folclóricos que durante toda la jornada han estado realizando actuaciones de forma ininterrumpida desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y es un día importante para todas las personas que han venido un día de convivencia, un día donde se ha podido disfrutar del folclore, de los trajes típicos de cada país, de la gastronomía, de los espectáculos musicales, y es fundamental la convivencia en nuestro municipio. Hay que recordar que en la Nucía actualmente hay residentes de 86 países, y por lo tanto desde el Ayuntamiento tenemos que hacer todo lo posible para que estos residentes se sientan ucieros, se sientan como en casa. Esto es una forma de demostrar desde el equipo de gobierno que estamos concienciados de que vivir en la Nucía es una localidad donde podemos decir que tenemos residentes de todo el mundo, y cualquier iniciativa que hagamos en esta línea de trabajo creo que es importante para que, como he dicho anteriormente, los extranjeros o extranjeros residentes se sientan ucieros. Ya es la cuarta vez que vengo y desde luego estoy siempre impresionada de la armonía que reina aquí, y del buen ambiente y de la hospitalidad que muestra tanto la Nucía como la gente que viene aquí. Es un encanto estar aquí. Me parece maravilloso. Vamos, todo el mundo con quien hablo, he hablado con algunos británicos que residen en la Nucía, me han hablado de la integración, o sea, cómo disfrutan de las diferentes culturas, que es lo que estoy viendo aquí hoy. Me parece algo fantástico. Este es el segundo año que yo estoy aquí y me encanta. Es súper internacional ver todas las culturas de todos los países. Es algo así que tenemos que trabajar diario.